Y la policía desarticuló una banda que intentó robar un vehículo en el sector de Montesinaí, al noroeste de Guayaquil. Entre los aprendidos hay una menor de edad. A la unidad de flagrancia del cuartel modelo fueron llevados los tres integrantes de esta organización, quienes con arma en mano robaron el vehículo de un ciudadano que circulaba en el sector de Montesinaí, al noroeste de Guayaquil. Se le intersectan cuatro sujetos a lo que él estaciona. Y se le ingresan al vehículo con arma de fuego, golpeándolo y lo dejan amarrado y se le llevan el vehículo, se le sustraen el vehículo. La policía fue alertada de este hecho e inmediatamente ejecutó un operativo. Un patrullero se percató de la presencia del vehículo a la altura de la nueva Prosperina, por lo que iniciamos una persecución logrando dando alcance y salen tres sujetos a precipitada carrera, entre ellos una menor de edad. En poder de los aprendidos se encontraron varias evidencias. Un arma de fuego y un cuchillo, un arma blanca. Según la policía, no sería la primera vez que esta organización comete este tipo de acto delictivo. El día de ayer también hubo una denuncia de un robo de vehículo, aparentemente fueron los mismos sujetos. Jorge Slit, Lerama Noticias. ¡Gracias!